¿Cómo están queridos amigos de TNE Contigo? El matinal del cable. Estamos muy contentos de poder estar aquí, en el río Jordán, donde Jesús se bautizó. Para nosotros es muy importante. Y sé que para ustedes también quiero darle, gracias a Dios, esta posibilidad que tengo y mandarle este informe aquí a un lugar muy hermoso. Por ahí también vamos a entregar otras imágenes de gente que se bautizó aquí en este lugar. Sé que por el tiempo y por la forma de poder enviar esta información no podemos mostrar todo, pero desde aquí, en este mismo lugar, una temperatura muy, pero muy agradable para poder realizar los bautismos. Así que le envío toda esta información, le enviamos un saludo cariñoso y para que muy pronto, cuando estemos ahí en Chile, vamos a estar mostrando todas estas imágenes y también motivar a todos los hermanos. Hay muchos amigos que pueden también venir y realizar sus bautismos acá en el río Jordán. Así que un saludo ahí para Kenia, para Patricio Frez, para todo el equipo que trabaja ahí en TNE Contigo.